Los jóvenes hablan y todos escuchan 90.9, la radio y la cultura en San Carlos. Entrevistando a... El ciclo de entrevistas de la 99, conociendo la realidad de los miembros de la Comunidad Carolina. Para conocer y reconocernos. Todos fueron risas, hasta que se fue mi tiempo. Desaparece deprisa, fugaz, sin dejarle paso al lo siento. Tuve un momento... Buenos días a todos. Somos alumnos del Liceo Número 1 de San Carlos. Mis compañeros Marcia Núñez. Buen día. Y Gonzalo Alonso. Hola. Estamos realizando un proyecto de investigación sobre la adicción a los videojuegos. Y en el día de hoy tendremos a Diego García y Rodrigo Terren. Integrantes de Mundo 1, que son los encargados de organizar y planificar todo lo que se trata sobre Juegarte. Muy buenos días, Diego. Buen día, buen día. Y muy buenos días, Rodrigo. Buenos días. Bueno, primero que nada le vamos a cuestionar... ¿Cuál fue el objetivo inicial de Juegarte? Bueno, Juegarte... O sea, a ver... Nosotros, por ejemplo, somos Mundo 1. Es un grupo de coleccionistas sin fines de lucro. Coleccionista de videojuegos. Que arrancamos el 19 de mayo del 96. Ya hace un ratito. Y bueno, Juegarte nació un poco por el tema de reuniones. Los 24 de agosto, que mucha gente se juntaba para ir a bailes. Nosotros nos juntábamos para jugar juegos, hacer mini torneos entre amigos. Y bueno, de a poco fueron cada vez llegando más y más personas. Y surgió casi espontáneo buscar un lugar público, por decirlo de una forma, y más amplio. Para que pudiera ir todo el mundo, básicamente, a esas reuniones. ¿Verdad? Así fue que surgió en el 2009, en la Casa de la Cultura. Lo que fue, bueno, finalmente el primer Juegarte. Que, bueno, en ese entonces fue solo una pieza de la Casa de la Cultura. Incluso cuando... Que queda como anécdota en la historia. Cuando arrancamos dijimos, bueno, estaremos entre nosotros y alguno más. Y al final fue que se llenó, que fueron hasta escuelas. Y realmente estuvo muy, muy bueno. Y así que, bueno, básicamente fue como el puntapié inicial hasta lo que es hoy en día Juegarte. Ahora queríamos saber cuál es su rol en el evento de ustedes de Mismo 1. Sí, bueno, nosotros más allá del rol como organizadores. La idea es un poco evacuar las consultas del público. Un poco por el tema de la evolución de los videojuegos. O orientarlos un poco con lo que es la historia. Y la parte de la... ¿Cómo podría decirlo? Como la creación de los videojuegos. Ya que siempre hay creaciones nacionales. Y aparte, bueno, más allá de la parte de torneos que también se hacen. Es como muchas cosas en uno. Que siempre estamos... Es siempre lo que a veces decimos que es el evento ideal que quisiéramos para nosotros. Participar, pero organizado por nosotros. Entonces, es como que estás ahí todo el tiempo. Pero en realidad no es que estés como disfrutando, entre comillas. Porque en realidad la pasamos muy bien. Pero estás siempre pendiente de que no falle nada. De que todo salga muy bien. Y que, bueno, el público salga satisfecho de lo que allí puede haber. Y a eso mismo. Ya que también dijiste que sin fines de lucro, por ejemplo. ¿Cómo organizan un evento tan grande? Porque además de que lo hacen en un lugar público. Me acuerdo que empezaron en la Casa de la Cultura. Después está arriba de Tata fue. Y ahora en CEDENCAR. Es un lugar que supongo que no tienen que pagar por estar ahí. Sí, así es. En Casa de la Cultura. Después estuvimos en el 2013. En el INCAR. Bueno, sí. Pasamos a la Ford. El año pasado estuvimos en el INCAR y hoy en CEDENCAR. Este año en CEDENCAR. El único lugar que tuvimos que pagar fue en el Oriental. Este, por un tema que es, este, privado, este, lucrativo, digamos. Por decir una forma. Pero, este, pero bueno. Básicamente, Juegarte se hace agarre corazón. Los fondos que hemos tenido es un apoyo del municipio, de la Intendencia este año. En el 2014 ganamos los fondos Pro Cultura también. Pero, por ejemplo, en lo personal, los tres que somos del grupo. Es un clásico año a año terminar con los números en rojo. Que, bueno, o sea, siempre estamos remando el resto del año para llegar al día con las cuentas que nos quedan. Pero, bueno, la idea es generar y promover un evento que atrae muchísimas personas. Estamos hablando que este año, por ejemplo, pasaron 4.500 personas. Donde vinieron de, no solo de todo el país, sino mucho público argentino. Promoviendo toda la zona en general. Bueno, haciendo un evento turístico y cultural único para lo que es la región. Dicho mismo por mucha gente que te decía que viene de Argentina. Y dicen que no hay otro evento con estas características. Y sobre todo que es gratuito. Para ustedes, ¿cuál es la parte más difícil de llevar a cabo el evento? Bueno, la parte que siempre es un tema que nos estresa un poco, por decir una forma, es la locación. Cuando llegamos este año al CEDENCAR, obviamente es un lugar totalmente idóneo como para poder hacer Juegarte. Sería el lugar ideal y especial para hacerlo siempre. Tiene complicaciones por el hecho de que es un lugar deportivo, no para eventos. Entonces, a veces es todo un tema poder repetir, ¿verdad? La experiencia. Anteriormente teníamos temas también con las mesas. Pero es un poco como decía, el tema del apoyo del municipio y la intendencia. Podemos adquirir mesas. Lo cual, por ahí más o menos fuimos zafando, digamos, saliendo de eso. Pero el tema de la locación, sí. Incluso ya desde hace unos días que estamos trabajando en eso para ver la posibilidad de repetir. Estuvimos hablando con el profesor Viñales, el director de Juventud y Deporte aquí de San Carlos. Y bueno, estamos en tratativas para ver si se puede repetir allí o buscar algún lugar, por lo menos, que pueda acercarse. Cosa que es difícil en San Carlos, ¿verdad? Porque está, como decía, veníamos haciéndolo en la Ford. Es un lugar grande, pero tiene sus temas porque es un lugar también privado. Y bueno, aquí en el CEDENCAR estamos en trámite. Creo que en el top ten, el número uno, siempre la locación es un tema bastante complejo. Siempre para eventos gigantes como el Juegarte. Yo pensé que iba a decir la seguridad por el tema de otra vez. Porque te iba a preguntar también, porque siempre he tenido la duda. Desde 2014 fue, ¿no? Que lo robaron. Sí, sí. Si no consideraron poner seguridad o algo así. Sí, después de ese evento. Disculpa. Porque además de que está usted y el resto de los que organizan estando por ahí, pasó lo que pasó en 2014 y si lo habían considerado quizás. Claro, los de 2014 puntualmente fue porque pasamos de un lugar chico a ampliarnos gigantescamente como es en la Ford. Entonces hubieron, es como que copiamos el mismo modelo de cómo veníamos armando. Y hacerle un lugar tan grande se tuvo fallas. Por más que de donde sacaron las cosas, o sea que fueron cuatro consolas portátiles. Estaba bastante alejado. O sea, pero tomando en cuenta eso fue que se reorganizó y se hizo lo que es hoy, se puede llamar la isla de la parte de videojuegos, que es una parte central. Con ese año que fue que ganamos los fondos Pro Cultura, se adquirieron Cámara de Seguridad y aparte sí, contratamos seguridad que están, digamos, dentro del público. No lo hacemos como algo que resalte lo que es el guardia de seguridad dentro de Juegarte por un tema de que, o sea, no es nuestra intención intimidar, sino una persona que esté ahí para ese, la persona que pueda ir sin ánimo de disfrutar de Juegarte, sino con otras intenciones. Está básicamente para hacer, entre comillas, un filtro de esa gente, no sé si me explico. Pero sí tenemos, hoy por hoy, medidas de seguridad que evitan que se repita ese incidente. ¿Y lo recuperaron en todo, no? Sí, se recuperó todo por suerte, a los pocos días. Y bueno, también en cuanto a esto, nosotros, especialmente en este proyecto, tenemos como hipótesis si existen algunas reacciones en los adictos a los videojuegos que sean negativas, por ejemplo, acá, queríamos saber si en Juegarte se ha presentado alguna situación complicada con los participantes. No, o sea, a ver, todos los extremos son malos, ¿verdad? Digo, nosotros hacemos esto, hacemos Juegarte porque nos gusta, porque queremos mostrar un poco que los videojuegos son más que los jueguitos. Digo, hay mucha gente, hay pobre, que le hablas de videojuegos y piensa, fú, el arma y alguna cosita más y no ven más nada. Sobre todo pensando un poco en la parte de, quizás, los ciber, que es lo más clásico de ver en la calle. Pero no, el público que asiste a Juegarte, por ejemplo, es un ambiente muy familiar. Digo, ustedes lo habrán podido observar. Digo, no hay, no sé, gente que llegue a un juego y esté todo el día jugando ese juego. O sea, es como que van probando distintos juegos por el hecho de que son cosas distintas. Ver, no sé, un Pong o el clásico Daján de matar patos es algo que no se ve hoy por hoy comúnmente. O, no sé, los chicos con menos recursos jugaron un Playstation 4, por ejemplo, de últimas generaciones de las consolas, que para ellos es algo complicado de adquirir. Es un poco la experiencia que queremos darle a ese público que no tiene acceso a esas consolas. Porque, como te decía, todos los extremos son malos y no pretendemos con esto que el público, o sea, que asista, después quede jugando 24 horas o cosas así. Digo, tampoco es bueno, no sé, una persona que le guste leer libros, leer las 24 horas, mirar películas 24 horas. Todo en su justa medida. En lo personal, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ah, pero tú pasas todo el día jugando. No, en realidad no, mis horarios no me lo permiten. Pero, este, pero bueno, o sea, siempre intento en algún bequito, por ejemplo, en lo personal también. O sea, digo, lo que juego es el Pokémon GO de celular, que me permite combinar un poco el salir a caminar y jugar alguna cosa para distraerme un rato. Pero, este, pero no, no hay, no hay, como te decía, complicaciones con alguien que haya ido, que presente algo, que como que, no sé, trauma de videojuegos similares. Entonces, para ti la mejor parte de jugarte sería eso de compartir, como lo que dijiste, los chicos de menos recursos que pueden jugar con su última generación o con cosas más viejas. Claro, o sea, eso se ve, se ve también, es muy clásico ver a los padres con los hijos chiquitos, a veces que van y los padres les muestran, como, esto es lo que yo jugaba cuando era chico y les muestran, no sé, un Nintendo común, que es el Family, en ese momento fue, o un poco más atrás, como te decía, el Pong, juegos clásicos que realmente, o sea, marcaron una época y cuando se los muestran los más chicos es toda una experiencia, la verdad, muy lindo de ver. Bueno, justo con este tema queríamos hablar de qué se siente ver a todas esas personas de diferentes edades disfrutando de jugarte. Bueno, realmente, o sea, cuando vemos eso, o sea, sentimos como que está la tarea cumplida, una cosa así, verdad, digo, el ambiente que hay es muy lindo y, bueno, ver esas cosas es como que te das cuenta que vale la pena todo el cansancio, porque, o sea, hay mucha gente que va y disfruta los cuatro días que son Juego de Arte y tal, pasó eso, pero lleva un armado, lleva una planificación, después desarmar, bueno, acomodar en las casas de cada uno que hay cosas que, bueno, el tema televisores es todo un tema, en el Tetris de la vida que le decimos a nosotros, tiene que entrar todo y, bueno, realmente es una experiencia muy linda, habría que hacer un detrás de cámaras, digamos, para lo que es toda la preparación, bueno, te decía el tema de, que estábamos trabajando en el tema de locación, termina juegarte y pasa unos días y ya estamos planificando el que sigue, desde, no sé, lugar, torneos, etcétera, es todo el año para que esto crezca año a año como ha venido creciendo. Por lo que dijiste del Tetris, este, de estar, supongo que te referías a estar organizando, ordenando todo, sí. Las consolas son todas de ustedes, las que hay. El 99%, digamos, siempre hay alguien que quiere colaborar y, bueno, le damos su lugar, no solo te da algunas cosas de decoración, por ejemplo la Nintendo Switch que estuvo en juegarte este año, no es nuestra, Sebastián Blanco que viene de Montevideo y, bueno, quiso colaborar con la consola para que el público pudiera tener acceso y, bueno, así pasa con, a veces, algunos juegos específicos y eso, pero, digo, la mayoría sí son nuestras. En cuanto a esto, un poco de opinión personal de ustedes dos, queríamos saber cuáles son sus consolas y juegos favoritos. Bueno, en lo personal siempre me considero retro Nintendo, este, lo que es el Nintendo, el Super Nintendo, creo que es como el ABC en mi catálogo como para jugar, quizá un poco el Nintendo 64 y, bueno, hasta por ahí, digamos, lo más grueso, digamos, ¿no? Y de juegos, bueno, el Mega Man 6 de Nintendo es un juego muy clásico para mí que me marcó como un anti después en los juegos y realmente, o sea, es como que el juego que más me gusta es el Mega Man 6 de Nintendo. En mi caso en particular, bueno, yo no estoy muy atado a una cierta generación en específico También dijiste viejo. Ni en ninguna plataforma, bueno, ni en ninguna plataforma en general, a mí, por ejemplo, bueno, tanto, me gusta tanto jugar en PC, juegos de PC clásicos, juegos de PC de hoy en día también, también, o juegos inclusive, me gusta jugar a mí inclusive juegos de arcade, todo lo que es, mundillo de las maquinitas, eso viene muy de lado del hecho de que yo cuando era chico, bueno, cuando salíamos con mi padre y eso me encantaba, me encantaba agarrar y ir al shopping y jugar con él y mis amigos también, entonces fue como que ese recuerdo fue como perdurando en los años. ¿Escucharon de Cuphead? Ahora que dicen que no está mezclado en muchas generaciones, salió un juego, no sé si escucharon Cuphead, que es como muy retro y a la vez con mecánicas nuevas, está buenísimo. Sí, me hace acuerdo a los Mickey Mouse de los primeros, Mickey Mouse, súper viejo, es una cosa muy amorfa, he visto videos, no lo he jugado, no sé, Rodrigo si lo he jugado, No, no lo he probado todavía. Tengo PC4 exclusivo, no puedo. Es de un estudio independiente, ¿no? Sí. Sí, es por ahí que incluso los que crearon el juego tuvieron que hipotecar la casa, para juntar fondos para hacer el juego, sí, sí. Es que se están levantando los juegos independientes ahora, hoy en día, están saliendo mucho de empresas que nadie conoce, sí, se están haciendo famosos. Bueno, acá en Uruguay hay juegos muy, muy buenos, que a veces no salen a la luz, un poco de la prensa que no, no sé si no le da difusión suficiente, no hay espacio idóneo como para eso, un poco Juegarte es lo que quiere también cumplir la parte esa de difundir el juego nacional, pero hay juegos muy interesantes realmente, o sea, que con mucho potencial, ¿no? O sea, que en un futuro seguramente, o sea, salga una industria que va a resaltar. Bueno, el año pasado tuvimos el estudio este de Motivideo, la gente de Poliraptor Games que presentaron su juego Rumpus, estuvo durante los cuatro días del evento, estuvo constantemente lleno de gente. Sí, sí. Ahora un poco, en cuanto a la opinión que tienen ustedes del tema de nuestro proyecto en sí, queríamos saber qué opinión acerca de la adicción a los videojuegos, que, bueno, habías mencionado un poco de los extremos son malos. Sí, sí, bueno, o sea, es como te decía, claro, los extremos son malos, ¿verdad? Siempre, siempre hacen así. Sí, yo qué sé, no sabría decirte una explicación directa, pero en lo personal, por ejemplo, yo llevo muchísimos años involucrado con lo que son los temas de los videojuegos, no conozco a nadie que te pueda decir, va, esta persona tiene problemas, que, no sé, juega todo el día, o, no sé, tenga una adicción directamente a los videojuegos. Digo, más acá, más allá, digo, por ejemplo, la gente que yo conozco puede jugar más o menos, pero siempre lo adecúan a sus horarios personales o laborales si son más grandes, digamos, pero no es algo común, no es algo común realmente ver el tema de adictos a los videojuegos. Si puede haber alguien, ¿qué pasa? Hay muchos juegos que vos podés decir, ah, pero esta persona yo la conozco y a ese juego juega X cantidad de horas, y a veces un juego nada más que la persona se concentra, o sea, para terminarlo, no sé, X juego, no te digo, no sé, puede ser, bueno, un juego de fútbol por hoy que tiene un modo historia, como queriendo completar el juego y eso, pero es como que X tiempo y después está, o sea, una vez completado el juego es como que terminó eso y después solo juega de vez en cuando, o si, como decía, un juego de fútbol, juega con amigos, o un juego de hacer misiones, es, termina la mision y termina el juego. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado de encontrar un juego X que lo vimos o que nos gusta mucho y, bueno, dedicarle más tiempo que a otros juegos para poder terminarlo o a veces incluso sacar el 100% con todos sus secretos y demás y estás X cantidad de tiempo, no sé, en la semana o en el mes o lo que te lleve, dedicándole a ese juego, pero no significa que, o sea, que tengas una adicción a los videojuegos, sino que en realidad, o sea, estás jugando ese juego. Es como quien consigue un libro nuevo y le encanta leer y, bueno, le va a dedicar más tiempo de lo normal a ese libro para poder leerlo y terminarlo. Yo lo veo más bien enfocado por ahí el asunto. Bien, y, o sea, nuestro estudio va más sobre el enfoque de los niños, porque, por ejemplo, niños que no van a comer por estar jugando, porque una persona, yo sé, de nuestra edad, yo, por ejemplo, a veces me quedo hasta las 3, 4 de la mañana jugando Battlefield, pero un niño no debería quedarse a las 3, 4 de la mañana, tiene escuela de mañana, por ejemplo, tiene cosas que hacer un niño. Claro, eso siempre va a ser responsabilidad de los padres, ¿verdad? De los padres, claro. Es como las películas, dice, no acto para menores de 18. Hoy por hoy, los padres le compran a niños juegos que son extremamente violentos, por decir de una forma, y que no corresponde a la edad. No es que el juego sea el malo, sino que no son para esas edades. No sé, un niño de 5 o 6 años no puede jugar a un GTA. Claro, y no es que lo diga yo, digo. Nunca falta, tipo, la abuela que compra un GTA, porque el niño le dice, bueno, hacer un jueguito de play, una cosa de niño, se lo compro. Claro, eso es un ejemplo clásico, de niños jugando en el ciber al GTA, por ejemplo. Claro, eso es algo que, digo, que... O sea, el niño es niño, o sea, y va a hacer cosas de niño, porque es así, es algo natural. El tema es el adulto que le consigue ese juego, o le permite hacer esas cosas. Ahí entra la responsabilidad. Como te decía, en los juegos originales, viene... Bueno, a veces en las copias piratas, le copian tal cual la tapa y dice, pero no se fija el adulto que consigue el juego, para qué edades son. Y a veces pasan esas cosas, que, bueno, que pasan en los extremos. Ahora, el tema, por ejemplo, el horario que juega es lo mismo, o sea, siempre el adulto responsable, el adulto mayor, va a ser el responsable, valga la redundancia, de que ese niño no pase en demasía jugando a los videojuegos, ¿verdad? La idea es que tenga un tiempo de esparcimiento para poder jugar a lo que él quiera, o sea, me parece normal. Ahora, cuando llega a un punto de que, como tú decías, o sea, que no va a comer porque está jugando, que no hace nada porque está jugando, entra un poco la responsabilidad de los padres, ¿verdad? La psicóloga, porque también en entrevistas con la psicóloga, nos dijo que también eso, por ejemplo, faltar a clase, o gente que se queda, ponele jugando hasta las 6 de la mañana y entra a trabajar a las 8, eso es organizar las prioridades, también nos mencionó. Sí, es un poco como te decía, todo depende relativo, porque vos me podés decir, sí, me quedo jugando hasta las 6 de la mañana y entro a trabajar a las 8, pero lo hago un día a la semana, o sea, en ese sentido, quizás no, como que no influya o no entraría dentro de una categorización, digamos, o sea, no sé, llámenlo como se llame. Ahora, si me decís, eso queda repetitivo en el tiempo y bueno, quizás la persona, sí, se queda hasta las 6 de la mañana, trabaja, pero llega a trabajar y se acuesta a dormir, o sea, en realidad es como que compensa, no hay una, en realidad, no hay una regla exacta que diga que uno de noche tiene que dormir, o sea, uno adecua sus horarios personales a lo que le guste más, creo que, que me parece lo más lógico, hay muchas personas que, o sea, les gusta más, como dabas el ejemplo tú, o sea, jugar de noche y bueno, en la tarde, dormir, en lugar de dormir de noche, no sé, por un tema de, depende de donde viva, a veces si es una zona, imaginate una zona céntrica de Montevideo, de noche, va a estar mucho más tranquilo que estar de día, y no sé, se me ocurren ejemplos como ese, no lo veo tan, tan ilógico. Y bueno, quedé una pregunta, ¿qué mensaje dejaría a una persona adicta? Bueno, como te decía, hace unos minutos, en realidad, no conozco casos, o sea, que pueda decir que hay personas adictas, pero bueno, o sea, siempre que alguien tenga algún tema, problema con lo que sea, en general, la adicción de esto, la adicción de lo que sea, siempre es bueno buscar algún tipo de ayuda, a veces, digo, una persona no se da cuenta que se haicta algo, hasta que, bueno, a veces es muy tarde, o viene otra persona y dice, pa, vos te pasa tal cosa, y ahí es como que hacen un clic, pero bueno, siempre, siempre pienso que una persona va a estar con amigos o con un familiar o alguien que le va a poder estar orientando para poder salir del problema que tenga, ¿verdad? Bueno, culminando la entrevista, queríamos agradecerles por haber venido hasta la radio de nuestro liceo y haberse hecho el espacio de poder estar hoy acompañándonos y espero que hayan disfrutado, por lo menos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes para cuando quieran, la idea es, bueno, sumar entre todos, así que, bueno, nos veremos la próxima. Nos veremos. Bueno, la conclusión, queríamos agradecer también a la audiencia por escuchar esta nota y bueno, me parece muy interesante el tema porque, bueno, es una situación, digamos, confundida, digamos, hay gente que piensa que los juegos son algo horrible, otros piensan que es algo infantil. Claro, hay muchas opiniones, entonces, es bueno a veces llegar a un punto medio, por eso nosotros hemos estado recabando muchas opiniones y bueno, esta me parece muy importante porque las personas que juegan tienen una opinión muy importante porque, claro, son ellos los que sienten lo que es el juego y bueno, terminamos con esta nota. mañana va a ser un gran... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!